Mi amor no tiene esperanza Aunque te esperará Mi corazón se alanza Un fantasma corporal Mi amor no tiene venganza Aunque te matará Este viejo no se cansa Siempre te persigará Así que feo amor no necesita esperanza Ven amor aquí Feo amor no grita en mi lancha Arrededor de ti Perdido en mi dolor Te grito de mi amor Feo amor mosquito tan dandy Fue un amor así Feo amor no quita esperanza Ven amor aquí Ven amor Mi amor no te hablo para Aunque no es la verdad Mi abogado trabaja Para que tú puedas descansar Así que feo amor no necesita esperanza Ven amor aquí Ven amor disfruta Mi grasa Alrededor de ti Y Arrededor de ti Y Veo amor no El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor 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 Gracias.